Hola, somos The Yellows Lovers, aquí estamos en uno de los últimos ensayos preparando lo que será nuestro concierto de despedida el próximo 23 de diciembre en el Caber, entrada gratuita a las 11 de la noche, así que nada, repasaremos allí un poco la trayectoria del grupo, os esperamos a todos, habrá muchas sorpresas y como no podía ser de otra forma, después del concierto nos gastaremos los escasos fondos que tenemos en la cuenta de los ejemplos. Nosotros os esperamos.